Yo estaba en un estado permanente de shock Y toda la cordura fue a parar la basura y el corazón Entre las cosas que ya nadie usa Bajé con las luces de la madrugada La frente caliente, la mente inflamada Y pasó una ambulancia Y dejé que me llevaran Colgué mi sombrero muy lejos de casa Y sentí la gloria de los que fracasan Y algún pueblo llamado me olvidó Y engordé cuarenta kilos y te dije me retiro ya Pasó la vida y ando burbujas donde no haré Todavía es tarde, mis pupilas arden Toco la guitarra sin enchufar Pasó la vida y tengo burbujas donde no hay Todavía es tarde, mis pupilas arden Toco la guitarra sin enchufar Ahora pasó la vida y tengo burbujas donde no hay Y ahora paso la vida y tengo burbujas donde no hay Y yo paso la vida viendo burbujas donde no hay Yo paso la vida viendo burbujas donde no hay ¡Gracias!